la unión familiar. Esta persona de verdad quiere volver otra vez a tener su familia consigo, a querer otra vez volver otra vez a tu vera. Quizás esta persona es como quien dice, quiere volver a casa, quiere volver otra vez a tener lo que tenía antes. Por cualquier razón, la que fuere, no sé cuál, se fue esta persona, pero ahora quiere en su vida lo que necesita y quiere es de verdad la unión familiar. Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento puede ser que te resuene alguna. Mis lecturas son variadas y de verdad me interesa que le llegue a más y a más personas. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like al video y compartir. Bueno, entonces, mi querido y adorado Leo, vamos a ver tu cartita. Primero que nada, la carta del día de hoy. Tu carta guía. La carta por la cual nos vamos a basar para hacer la lectura en el día de hoy, ¿sí? ¿Será que te va a resonar esta lectura o esta carta? ¿Será que esto te conviene saberlo? ¿Será que te corresponde? ¿Será que es una señal del universo que viene para ti? Vamos a ver. Aquí. Reconciliación en puerta. ¿Estás esperando una reconciliación, mi querido Leo? ¿Será que estás esperando eso? ¿O qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿O no? ¿O no quieres nada? ¿O no tienes a nadie para reconciliarte? ¿Qué será? Si no tienes a nadie para reconciliarte, no estás esperando a nadie, entonces probablemente esta lectura no sea para ti. Sin embargo, vamos a ver entonces qué cosas nos pueden estar diciendo nuestros ángeles. La respuesta de los ángeles, hazte una pregunta si quieres. Si no es esta la pregunta, entonces hazte una. A ver qué es lo que pasa, qué es lo que te tienen que decir, qué te tienen que decir los ángeles. O con respecto a una pregunta que te hagas tú o la reconciliación. Sí, señor. Vamos a ver. Esta. Restablecimiento. Hay un restablecimiento. Probablemente quiere decir que puede ser, si es por aquí, se va a restablecer todo, ¿sabes? Ay, ay, ay. Y si es una pregunta tuya, bueno, tú verás si te coincide o no te coincide esa respuesta. Y también vamos a ver la carta, la palabra del día de hoy. ¿Qué nos quiere decir hoy estas cartas, este oráculo? ¿Qué nos querrá decir hoy? ¿Qué palabrita? Muchísimas veces una palabra dice más que... Una palabra dice más que mil palabras. Sí, señor. Muchísimas veces es así. Veamos. La paz. Hay una paz. Quizás a lo mejor después de todo esto, de esta reconciliación en puerta, de este restablecimiento, mi querido Leo, quizás haya una paz. A lo mejor eso es realmente lo que te interesa. Tener definitivamente una paz. Alguien que necesitas que llegue a tu vida. Y eso te va a dar muchísima paz. Vamos a ver entonces. Vamos a seguir a ver qué es lo que pasa. Quiero leerle, leerte a ti. Vamos a ver cómo te sientes tú. Cómo vas a estar con respecto a esta reconciliación en puerta. Y si hace falta, voy a ver a la otra persona también. ¿Ok? Si hace falta. Veamos. Mira, ya saliste de ese duelo. Ahí se ve que ya saliste de eso. Ya estás más tranquilo, más tranquilo. Tranquila. Mira, entonces ahora, viniendo una reconciliación, hay más posibilidades de poder conversar, de poderse entender, porque ya tú tienes, como quien dice, esa puerta de tu corazón, ya la tienes, como quien dice, abierta. Ya esos canales de comunicación se abren mejor, porque ya has pasado ese duelo. Así mismo es. Mira, aquí está esta persona. Déjame decirte. Esta persona está, pero lo que se llama, allí esperando. Nada más. Es un momento para venir a tu vera. Ahí se ve. Y estas cartas son tuyas. Estas cartas te corresponden. Sin embargo, mira dónde está. Esta persona está nada más esperando el mejor momento para venir. Es cierto que de verdad, a lo mejor, las proposiciones que te vaya a hacer no sean quizás las que tú esperes. O a lo mejor, no está en la capacidad de ofrecerte grandes proposiciones por el momento. Puede ser. Esta persona también siente que sí, que es, o tú, mejor dicho. Vamos a decirlo así, tú. En este caso, tú. Te sentías que no eras como capaz de seguir adelante. Estabas como muy metido dentro de ti o metida dentro de ti y sentías que tú no eras capaz de seguir adelante. Pero ahora, con esta reconciliación que puede venir en puerta, te sientes como que de verdad más liberado o más liberada. Sientes como que todo vuelve ahora a su normalidad. Hay un restablecimiento quizás de tu propia salud espiritual o tu salud amorosa. Hay un restablecimiento, hay una paz que se te va a empezar a ver en ti con esta reconciliación. En resumidas cuentas, esta lectura es para alguien que sí quiere una reconciliación con alguien del pasado. Veo que si también vas a tomar decisiones, estás tomando tus decisiones contundentes, vas a tomar, vas a hacer un veredicto, vas a tomar decisiones. Muy sabiamente sí que te digo que tomas tus decisiones con muchísima tranquilidad y muchísima sabiduría. Veo que estás en la capacidad de tomar decisiones, de hablar, de conversar, quizás a lo mejor de una manera bastante derecha, no sin tiranía, sino todo lo contrario, como bien correcto o bien correcta en tus cosas. Pareciera ser que eso es lo que piensas, conversarle. Quizás a lo mejor no de primer plano vayan a ver proposiciones que tú puedas poner encima de la mesa, pero sí por lo menos vas a saber y vas a sentir que esta persona tiene toda la intención de venir a hacer una reconciliación contigo. De verdad que sí. Vamos a ver con respecto a la otra persona. Vamos a verla de una vez. Esta persona, veo en ti que si estás en la capacidad, te veo como que se te llega el alma al cuerpo, como que hay muchísima paz para ti ahora, como que vas a tener un gran restablecimiento, como que ese duelo que tenías se termina de salir de tu vida. Y de verdad, sí que te digo, esta persona estaría llegando en el mejor de los momentos. Honestamente, sí que te digo, estaría llegando en el mejor de los momentos. Ahí está. Mira, ¿qué te puedo yo decir aquí? ¿Qué más te puedo decir? Mira, esta persona lo que quiere es lo que se dice la unión familiar. Esta persona de verdad quiere volver otra vez a tener su familia consigo, a querer otra vez volver otra vez a tu vera. Quizás esta persona es como quien dice, quiere volver a casa. Quiere volver otra vez a tener lo que tenía antes. Por cualquier razón, la que fuere, no sé cuál, se fue esta persona, pero ahora quiere en su vida lo que necesita y quiere es de verdad la unión familiar. Quizás esta persona se ha hecho de verdad bastante daño en su corazón porque más de una vez, si no ha vuelto, es porque quizás conociéndote ha pensado más de una vez en la negativa tuya. Quizás a lo mejor ha pensado que no vale la pena volver otra vez con Leo porque Leo sencillamente va a tener una negativa conmigo, va a darme un portazo en las narices. Así que no sé, como cierto miedo de volver, pero mira, muy tranquilamente va a venir, va a hacerlo con bastante estudio, va a estudiar bien esto. Se está sintiendo con más fuerza cada vez más. Quizás a lo mejor uno que otro mensaje que te pueda enviar para ver cómo está todo, para tocar un poquito, como quien dice, el pulso de la cuestión. Pero sí que te digo que ahora viene con, como quien dice, a ofrecer, a ofrecer amor a esta persona de Leo. Viene ahora, esta es la carta de la actuación, esta es la carta donde se actúa y aquí efectivamente esta persona viene a tu vera nuevamente, mi querido Leo, a darte amor. Así que no hay ninguna duda que hay una reconciliación en puerta, hay paz, hay un restablecimiento quizás de tu parte porque quedaste como un poquito de verdad malito o malita y esta persona y tú ya sales de ese duelo. Y ahora para esa persona viene, sí señor, aunque la rueda de la fortuna no esté, como quien dice, funcionando de todas, todas para esa persona porque le cuesta un poquito, porque está duro, porque es difícil, porque no es tan fácil devolverse. Sin embargo, va en su caballo tranquilamente a irte a buscar. Vamos a ver aquí, mi querido Leo, que otra cosita hay con respecto a las cartas de los arcanos mayores. ¿Qué te quieren decir? ¿Qué consejo o qué advertencia te quieren dar? Vamos a ver. Vaya que bonitas estas cartas, de verdad que sí quedaron lo que se llama maravillosas, bonitas, lindas. Tú vas a poner tus reglas, se ve que tú vas a poner también, vas a hablar y vas a decir, bueno, entonces esto es así, así, asado y frito y zancochado y tal, dependiendo de lo que, de lo, por la cual se haya ido la persona. Ahora ustedes van a hablar, vas a poner tus puntos, vas a poner tus acuerdos, vas a poner y vas a, como quien dice, a preparar tu contrato. Mira, esto quiere decir muchísimas cosas. Dentro de todo, lucha por la relación. Lucha por esa relación, mi querido Leo, definitivamente. Lucha por ella. Ahora que viene, ahora que te restableces, ahora que viene la paz, que viene la reconciliación de tu puerta, lucha por esa relación, pero para que se mantenga. Lucha por esa relación para que, de verdad, ahora estas segundas partes sean mejores que las primeras. Ok, ahí te dejo eso. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Leo, en otro video. Bye, bye.